¡Familia adelante muchachos! Los ingredientes para prepararlas en cacahuatadas de pollo son 2 tazas de cacahuate tostado 1 pechuga de pollo 5 chiles guajillos 1 chile morita 1 chile chipotle 1 cebolla 3 dientes de ajo 600 gramos de tomate rojo 1 taza de vinagre 1 taza de leche evaporada 1 cucharada de pimienta quebrada 1 cucharada de comino 3 piscas de orégano en hojas 1 cucharada de azúcar Consomé de pollo el necesario Sal al gusto Y para complementar y servir Queso fresco Cebolla picada Arroz rojo Rebanadas de tomate Y hojas de cilantro Familia ya se acerca el 10 de mayo Usted ya tiene el regalo para mamá Pues cualquiera de mis recetarios son una buena opción Para agasajar a mamá en este día de las madres Usted entra a nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com Aprovecha las promociones y el regalo que tenemos para mamá En la compra de los recetarios individuales Usted se lleva una de estas bolsas para el supermercado Totalmente gratis Y es el regalo que mamá está esperando Recuerde, usted lo puede comprar ahora mismo a través de nuestra página www.lacasadejeronimo.com Será un placer y un gusto que juntos festejemos a mamá Familia, pues manos a la obra muchachos Vamos a hacer esta salsita que nos va a quedar bien buena Que es la famosa salsa en cacahuatada Chequen el dato El tomate, la cebolla y el ajo bien doraditos Bien ricos y bien deliciosos ¡Qué bárbaro! Todo esto, aparte de darnos mucho sabor Lógicamente nos va a dar mucha nutrición Si usted está pasando por un problema de salud Lo primero que debe de hacer es comer todo natural No comer nada procesado, ni congelado, ni enlatados, ni embutidos Entonces, pues estas en cacahuatadas las puede comer perfectamente Aquí estamos Luego vamos a poner, chequen el dato El chilito chipotle lo humectamos Para que esté bien remojadito Luego le vamos a poner su chilito morita Que también humectamos Vamos a poner los cacahuates Y vamos a poner, muchachos Los chiles guajillos Que también ya tenemos humectados ¿Maldé? ¿Quién está como perico, muchachos? A ver, si tienen ganas de hablar Vengan a platicar conmigo, muchachos Porque, ah, como nos gusta platicar Con eso se hace el chamoy Sí, se pone el chile guajillo y el chamoy Pues porque está adelantado en la receta Dijimos mañana Ahorita no hay receta de chamoy, ¿verdad? Miren, no, gracias por acordarme Le vamos a poner el vinagre Y le vamos a poner leche evaporada Luego vamos a ponerle tantita pimienta Le vamos a poner la cucharita de azúcar Y le vamos a poner el orégano La chalupa y buenas, muchachos Listo Vamos a molerlo Aquí tengo consomé de pollo Para molerlo perfectamente Y que nos quede bien bueno Vamos a tapar Con cuidadito Vamos a prender Que no se nos chifle la licuadora Hagan tanguitos, muchachos Para que la licuadora no se nos vaya a chiflar Porque si no la salsa Ahí está Ya se está Échenle porra, muchachos Porque ahí se nos está chiflando Donde se hace espeso Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Gracias licuadora por ayudarnos Para lucirnos con la receta Y que todo esté bien Bueno, mejor no me arriesgo, muchachos Porque no voy a comenzar A salir humo Y luego, ¿qué hacemos? Miren, allá en casita lo va a moler usted muy bien Lógicamente esto Recuerde que el cacahuate Pues, allá no quiero mancharme, muchachos Ahí voy Miren Ahí voy, ahí voy Esto, familia Está demasiado espeso Le ponemos consomé Le ponemos tantito consomé de polio A nuestra licuadora Para que no nos vaya a quedar tan espeso Porque ¿Saben qué me falta? La salsa, muchachos Si no me acuerdan Ni me acordaron, ¿verdad? Pero bueno Ahí vamos Miren Vamos a ponerle su consomé de pollo A que no nos quede tan espeso Que quede como un adobo Que pueda correr Y ahora, pues, le vamos a poner Su salecita Y esto queda espectacularmente Delicioso, muchachos Es verdaderamente Una receta Digna de una mesa de reyes Ahora Lo que vamos a hacer Pues, a calentar tortillas Para hacer nuestros envueltos Las encacahuatadas originales Va la tortilla dorada Yo le digo No se permita comer grasa De manera innecesaria Nuestro cuerpo Es el templo sagrado Que Dios nos compartió Si no lo cuido yo No va a haber quien lo cuide Entonces ¿Qué quiere que suceda en su vida? Pues dice el dicho Que somos arquitectos De nuestro propio destino Entonces Si yo no me cuido Si yo no venero este templo Que es sagrado Y que es mi cuerpo Y que se llama Jerónimo Y que un día va a morir No habrá quien lo cuide Por eso lo vamos a cuidar Perfectamente Muchachos Y las tortillas No se calientan Muchachos Y yo que tengo que hacer los tacos Ahí va Pues ya le puse al máximo Dijo Dijo una grosería Dijo mi abuelo Si es una grosería chiquita Muchachos Es así Dijo mi abuelo Si no se calientan las tortillas Pues échenle una mentada de mamá Para que se calienten muy rápido Perdón Le ponen pip Muchachos Ahí voy Miren Voy a hacer los taquitos Ahí vamos Ahí estamos Vamos a ponerle pollito Y vamos a hacer los envueltos Y estamos Bueno voy a hacer tres en cacao Ahí voy Entonces Hago tres Ya me pusieron nervioso Ahora sí Ándale ¿Hago? Otra le voy a echar Mira le voy a decir Hasta Échenle otra muchachos Si ya le habían dicho una Échenle otra Porque estas tortillas chifladas Que no se quisieron calentar bien Bueno Vamos a hacer en casita Bueno y se desvoló lo otro muchachos Aquí están Miren Ahí están Date quieto Ahora lo que vamos a hacer familia Ahora lo que vamos a hacer familia Pues ponerles Su quesito fresco Su quesito fresco ¿Van a querer queso muchachos? Claro Miren nada más Cebollita Por supuesto Cebollita Unas hojitas de cilantro Y unas rebanaditas de tomate La lechuga queda pendiente Porque ya no me dio pa' más Familia Nos vemos mañana A preparar este rico platillo A disfrutarlo en casa Y recuerde Todo en la vida se puede Cuando se quiere Y cuando tenemos a Dios En nuestro corazón Vamos a ver